Hoy hubo un evento frente a la Casa Blanca de activistas que están pidiendo un estatus de protección temporal para inmigrantes indocumentados colombianos en Estados Unidos. El estatus de protección temporal es concedido a países que sufren emergencias ya sea de tipo natural o de otro orden para que sus ciudadanos puedan trabajar legalmente con un permiso de manera temporal y otros beneficios. Pues ahora estas organizaciones dicen que hay unos 200 mil colombianos sin ningún tipo de condición inmigratoria regular y están pidiendo que la Casa Blanca considere ese pedido y los incluya en el TPS. El embajador de Colombia habló sobre este pedido que depende de la discreción del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Nosotros acabamos de elevar una solicitud al secretario Blinken y al secretario Mallorcas para que se le dé ese alivio a la comunidad colombiana a través de una orden del Ejecutivo de los Estados Unidos que se denomina salida forzosa diferida que garantiza que la comunidad pueda estar en condiciones dignas que pueda realmente planear su futuro regresar al país en condiciones dignas o hacer su vida en los Estados Unidos.